Estamos bien, los 33 en el refugio. Ahí aparece la cápsula, la Fénix II saliendo con el primer minero desde los 620 metros donde estuvieron más de dos meses, Florencio Ábalos, rescatado. Esta es la imagen que está dando vuelta al mundo. Esto era lo que queríamos ver. Esto es lo que habíamos esperado durante 69 días. Se había perdido la esperanza a veces. Se creyó que estaban todos muertos, sepultados por un derrumbe que había provocado la emergencia o la tragedia minera más grande de la historia y termina en esto. Escuchemos. Florencio Ábalos ha llegado en buen estado arriba. Ahora se procede entonces a sacarlo mientras no puede contener las lágrimas sus hijos. Pero también escuchemos los aplausos, escuchemos el ambiente. Ahí ha salido de la cápsula entre los aplausos. Aquí y allá también Ramón en perfectas condiciones se puede ver aparentemente. Mira la alegría. Ese es el momento que queríamos ver. Estamos bien. Los 33 en el refugio.